¡Hola chicos! En el despacho, ¿no? Supongo Supongo que sí, no marca nada, pero sí, en el despacho Vale, os recuerdo Bueno, nos quedaba aquí lo de la área recreativa, que de hecho Antes vine a hablar con estos Dos profesores que tenía aquí pendientes Y justo ya, pues, apareció el evento este De Gasiopea, ¿no? Pero vamos a hablar con ellos ahora Con Esperio Y con Mila Oh, pero eso es bueno de José Ángel De vez en cuando vengo a pasear por la área recreativa La energía que te mordáis los jóvenes es contagiosa Entiendo Que puedas entender mi punto de vista Dice mucho de ti, te muestras una gran precocidad Bueno, Esperio, ¿puedo hablar con esto en un momento? Uh, dos dragones, eh ¿Qué estás haciendo aquí? Eso lo he dejado bien claro Que no quiero que vengas a importunarme a la academia Así es, pero bien de lo nuestro Tienes siempre prioridad sobre cualquier otra consideración El Esperio este Va a ser el tomando de Drago Ha sido un placer conversar contigo Pero me he surgido en un asunto importante de ahorro y tirarme Venga, alejémonos de oídos indiscretos Uy, 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 ¿esto qué es? ¿Esto qué es, Esperio? ¿Esto qué es? Vale, eh, me quedo por ver a Mila Quiero saber dónde está, como lo grande esto Ahí está Esto de Esperio... Uy, eh Esperio será el tomando de dragón Con esto que acabamos de ver Sería una pista interesante A ver, a ver, te quedate un momentito He decidido tener una emboscadita a la chica que no ha parado de observarme ¿Y eso por qué? Tengo que zajar este asunto Es muy incómodo que te miren constantemente, ¿sabes? Que no te lo vienen a acomodar Me quedé con su cara Ah Eres tú, tú eres la que me ha estado mirando Líder, mira, pero ¿cómo es posible? Perdóname, no sabía que se me había dado cuenta ¿Cómo no me iba a darme cuenta? Quería tener una sierra a todas horas, dime ¿Qué me querías preguntar? Ah, verá He sido su mayor fan de ese que era el líder del gimnasio Y me encantan los movimientos de tipo roca Uy, no me digas Pero hace año y medio lo dejó usted de repente ¿Por qué abandono el gimnasio? Mi criatura, ¿eso es lo que tenía tanto fan por preguntarme? El motivo de su retirada no ha sido de conocer comas al público Entre los alumnos corre un reporte que cada vez que se le pregunta evita el tema Me moría por saber la verdad Pero supuso que usted quizá no querría hablar del asunto Y me daba cosa para hacer una maleducada Por eso no me atrevía a preguntarle ¿Por qué esa era la razón de que me mirara tan fijamente? Perdón, es que me pusiste nerviosa ¿Nerviosa? Sí, sí Da igual, quería saber por qué lo dejé, ¿no? Simplemente fue porque me apetecía dedicarme de lleno a la enseñanza No porque me disgustara ser líder del gimnasio De hecho, cuando me preguntan al respecto me enmarca la nostalgia y me pongo triste Y hay que acabar evitando las preguntas de los alumnos Ah, ahora lo entiendo ¿No pensé alguna vez en retomar su puesto como líder del gimnasio? Siento decepcionarte, pero no voy a volver Ahora la líder es mi hermano y lo está haciendo de fábula Y le enseñé al zar lo mismo en lo que más me llena y motiva Así que preferiría que me llamase señorita mira No, líder También me puedes tutear si quieres Vale, es una pena, pero te siento que usted, digo, que tu decisión está tomada Muchas gracias por contármelo Mira, misterio resuelto Y yo aquí no he hecho absolutamente nada Contra esta expectación me he puesto como un flan Igual me he pasado de composa Yo vuelto por ahí y te hago cuidado por sentirme tan observada ¿Qué queréis que te diga? Así que me alegro de que hayas resultado ser un fan Y de haberte tenido como apoyo ahora hoy Gracias a ti he podido afrontar una pregunta muy difícil para mí ¿Un regalito? Te sirve de agradecida, eres siempre la muerte oportuna No, me tengo que hacer un regalito por ayudarme Espero que te venga bien durante tus aventuras 50 de gallito roca Vale, pues me he ganado la amistad de Mila No se puede decir lo mismo todavía de varios profesores Si necesitan ahí un poquito de apoyo, mira De hecho, tenemos a Hugo Que necesita lo de la especie oculta No sé si era asalada Creo que sí Ah, mira, espero estar en el vestibulo Y tenemos a Chloe, que es la de historia Que lo que necesita Voy a hablar con ella ahora otra vez Pero vamos, lo que necesita es que abra las cuatro puertas Y que encuentre a los cuatro legendarios Que eso ya, eso lo haremos postgame Vale, eso ya Lo tomaremos con calma Ahí está Esperio, ahora hablaremos con él Pero voy a hablar con Chloe Eh, vale, sí, sí, sí Chloe está esperando que encuentre a los cuatro legendarios ¿Y tú qué? Oh, hola Estaba tan absorto mis pensamientos que ni se te he oído acercarte Te doy una disculpa por lo que he sido en una área recreativa No, no es necesario Vuelves a hacer gala de una madrudez inusitada Verás, la doma dragón que nos interrumpió Es en realidad pariente mía La cría y entreno de poco a un dragón Se remonta a varias generaciones en mi familia Oh, alto mando de dragón, tío Desde bien pequeño se me educó para ser el futuro cabeza del clan No obstante, durante mi etapa de adolescente rebelde Que tuve, aunque cuesta creerlo Me fugué de casa profiriendo los cuatro vientos que viviría de la música Una cosa llevó a la otra y tras varias peripecias Acabé ejerciendo como profesor de arte Y miembro de alta onda, claro está Después de retirarnos a conversar Mi pariente insistió en que abandonara la docencia Y me volcara de pleno en mi papel de patriarca Según parece la salud del patriarca actual Mi padre, para más señas Atraviesa un momento delicado Perdona, un profesor que se presiona No debería contarle sus penalidades a ningún alumno No, no es ninguna molestia Tus palabras me reconfortan Te lo agradezco de corazón Has arranjeado la confianza de Esperio Vale, pero todavía no la amistad de Esperio Vale, pues voy a moverme a ver si A ver si moviéndome Vemos a Esperio Vale, vamos a ver a Esperio por última vez en el taller de arte Oye, con Esperio no había hablado yo nunca, ¿o qué? He tenido que tener ahora varias interacciones seguidas Vale, ya con esto en principio sí es amistad de Esperio A ver, que me pide Oh, hola Me parece que es el momento más oportuno para no perder la costumbre ¿Oportuno por qué? A decir verdad Bueno, Esperio, vengo por lo convenido Quédate aquí Entiendo que por fin has resuelto ejercer plenamente como patriarca del clan Así es He tomado media decisión La de no abandonar la docencia en esta academia ¿Pero qué dices? ¿Qué le trae sin cuidado al futuro de su propia familia? Hay algo que me incumbe aún más Presto atención a las obras de arte expuestas en esta aula Observe el entusiasmo con el que los alumnos están desarrollando su sensibilidad artística La única importancia de esta aula es guardar la integridad de nuestro ilustre voluendo Pero yo prefiero volverle la mirada al futuro y ser testigo de la afloración de estos jóvenes talentos Francamente, se me antoja mucho más interesante Lo que dice no tiene sentido alguno Esto ha sido simple de carácter firme y audaz Lo que lo convierte en el palerín y loino de la voluntad del dragón No pienso arrepentirme tan fácilmente Le insistiré a las veces que haga falta Como gustes Que probarás que en lo que a obstinación se refiere no tengo rival Nada me haré cambiar de parecer Y mucho menos un latino embusto como el que burdiste sobre la salud de mi padre Ah, que te iba a mentir No, que feo, ¿no? Bueno, adiós Uy, que feo eso, ¿no? Lamento que hayas tenido que presenciar tan deplorable espectáculo He estado a un paso de presentar mi dimisión y regresar a mi aldea natal Gracias a mis alumnos y a tus palabras he hallado el coraje para rehusar Además podré dar a las gracias como merecéis Acepta esto, aunque para Dios que afrenta lo que has hecho por mí Oh, 53 delitos dragón Vale Tiene adelante un servidor Para su vocación docente con renovada pasión Vale, me he ganado la vista de Esperio Vale, hemos terminado ya con Esperio Vale, pues realmente ya hemos terminado con todos los profesores Porque, bueno, lo que me queda por hacer aquí es encontrar que si la especie oculta salada Creo que era que quería Hugo Y Chloe quiere que encuentre a los cuatro legendarios Así que esto, de momento, es algo que se va a quedar ahí en stand-by Y ahora sí, vamos a ir al despacho de Clavel Y aunque no me salga ahí ninguna exclamación Clavel me dijo que me iba a esperar en su despacho Ahí está Ahí está, cuéntame Ah, ya estás aquí, excelente Te estarás preguntando para qué te he llamado Quiero reiterar mi agradecimiento por tu ayuda a la hora de lidiar con el asunto del Team Star De no haber sido por tu intervención Habría castigado injustamente a todos sus integrantes Te lo agradezco de todo corazón ¡Jo! ¿Sí? ¡Soy no! ¡Oh, adelante, pasa! Espero no lo interrumpir Tengo que decirle que me gustaría formar parte del CS junto a los demás Maravilloso, no sabes cómo me alegra oírlo Pero con todo lo que ha hecho, yo creo que merece un castigo bastante peor que el resto ¿Cómo? ¿Lo dices acaso por haber dirigido a la Operación Stardust? No, me he hecho algo más grave incluso ¿A qué te refieres? ¿Recuerdan todo el punto de liga que regalé a lo largo de la Operación Stardust? Pues digamos que me infiltré los sistemas de gestión del punto de la Liga Pokémon Y los transferí de forma no muy legal, que digamos Vaya, menudo giro de los acontecimientos Dado por descontado que los sistemas de la Liga Pokémon estarían bien protegidos contra piratas informáticos No se crea, en realidad fue pan comido O sea, prometo que no me lo verá suceder Diría que esto es capa de mi competencia Al no tratarse de una infracción puramente académica Me temo que la presidenta de la Liga Pokémon, doña Sagita, de verdad tomar cartas en el asunto No le voy a venir O sea, es que lo lamento, pero preferiría seguir hablando de esto con nuevas olas Ya está, y a mí no me vas a contar ya nada más, claro Me ha echado Ah, me ha echado, pero ya está Yo ya no tengo nada más que hacer ¿Pero esto qué es, tío? ¿Y me vas a dejar así? ¿Para qué me había llamado entonces? A ver, a ver, voy a volver a ir Voy a volver a ir porque, no sé Me he llamado para la tontería entonces ¿Hola? Si en algún momento necesito la ayuda de materia escolar No puedes consultarme No, 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 pues esto se ha acabado aquí, señores Vale, pues nos olvidamos de la academia, chicos Se ha acabado la academia Nos hemos ganado la amistad de casi todos los profesores Solo quedan dos Hemos terminado ya con el Team Star Que era parte de la academia Se acabó Señores, se acabó Vámonos de aquí No sé cuánto tiempo he estado aquí No sé cuántos episodios he estado aquí Tiempo llevo cinco minutos, ¿eh? Porque esto ya estoy jugando al otro día Vale Pues nos vamos a dónde Bueno, espérate Pues Ángel Eh, que se pega o no Que se pega No me hagas así ya Que lo hablo contigo Vengan las escaleras de la academia Donde nos conocimos Hasta ahora Vale, ya me extrañaba, ¿no? Que me hubiese acabado todo así de repente Ni sin decirme nada, realmente Vale Aquí está ¿Cuántas veces has escuchado ya eso de Astrológrafista? Es un saludo que creamos los seis al fundar el Team Star Es tan cutroncio Que resulta incluso entrañable, ¿no? En fin Pensaba que me iba a meter en un buen lío Por lo de los puntos de liga ilegales Pero al final ha sido todo lo contrario ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Te van a dar trabajo Reforzando los sistemas de seguridad? Me dijeron que si echaba una mano a la liga boca Con co-ingeniería Me perdonaría Hasta me han ofrecido un puesto Tras graduarme Tanto el director como la tal Sajita Se pasaron un buen rato Poniéndome por las nubes Y diciendo que tengo muchísimo talento Y no sé qué más Ya, si es todo lo veía yo venir Perdón por haberte hecho venir aquí Si es que se me da fatal hablar con la gente cara a cara Nunca sé qué decir Pero Muchas gracias Os seguiste saludar tanto el Team Star como mis amigos Creo que por mucho que te lo agradezca No va a ser suficiente Así que quiero darte esto Comenta Draco Si os ponemos en T, ¿no? Creo que te vendrá bien Y bueno Si hay alguna otra cosa que pueda hacer por ti Dímelo por favor Ya sabes que todo lo que sean las máquinas O el hackeo y esas cosas Se me dan bien Ojalá sea yo quien te saque del puro la próxima vez No, me da a mí que eso no me va a ocurrir Y eso es todo Hasta la vista Y ya que se va a la academia Mira que bonita la academia de noche Eh, voy a estar Ruta completada Ahí está Ahí está Eh Primera ruta completada señores Ahora sí da por anotar por finalizada Vale Vale, ¿puedes fabricar una nuevamente? Vale, sí, claro La que acabo de coger Comenta Draco Vale Pues hemos acabado con esto, chicos ¿Y ahora qué? Pues ahora al principio Nos vamos a ir ya directos a por también Voy a echar un vistacito Así a Apariciones masivas Eh, a ver si hubiese alguna Alguna guapa Eh, como os he dicho Lo de los santuarios Estos de los legendarios Lo vamos a dejar aparcado Lo vamos a dejar aparcado Hasta Pues hasta el final Vamos a dejar aparcado hasta el final Vale Pues nada Pues continuamos con la historia Y la historia La continuación que tiene O la continuación que yo voy a seguir Porque esto puedes hacerlo en el orden que quieras Va a ser la de la senda legendaria Vamos a ir con Damian En principio vamos a ir al laboratorio Que hay en el faro De Kaiz Y... Y esta línea Vale Ahí está supuestamente el laboratorio ¿Cómo has acabado antes que yo? Bueno Hay que decir que yo me he entretenido bastante Bueno, da igual Este es el laboratorio Cuando era pequeño venía aquí a jugar todo el tiempo Me pregunto para que nos habrá pedido que vengamos aquí Porque igual está aquí Ella Digo ella Digo Alvora Todos dicen que mi madre es un genio Que su talento como profesora no tiene ni rival Pero lo cierto es que como madre Deja mucho que desear Siempre trabajando Siempre ausente en casa y en mi vida ¿Sabes cuánto recuerdo que tengo de mi madre jugando conmigo? Pero El único que ha estado ya a las obturas y a las maduras Ha sido un mago Steve Ya está abierto Venga, entremos Termino de buscarme esto al antes posible Vale ¿Para adentro que vamos? Lleva tiempo sin entrar nadie aquí Tengo un favor que pediros Ojo Guapo el vídeo Ahora mismo me encuentro en las profundidades del área cero En el foso de palda Ya, ya Eso ya lo sabemos Llevo mucho tiempo estudiando los extraños Pokémon de aquí abajo Pero para llevar a cabo la última fase de esta gran labor Necesito vuestra ayuda La última fase Me hace falta un objeto que se encuentra en algún lugar del laboratorio El libro escarlata Hostia, pero eso también está en la biblioteca Espera, ¿te refieres a este libro? Perfecto De modo que lo tenías tú, amigo Eso facilita más las cosas Quiero que traigáis el libro escarlata a las profundidades del área cero Os aseguro que será una experiencia que tesoraréis de por vida Os advierto, no obstante, que el área cero cuenta con un avanzado sistema de seguridad Y está habitado por Pokémon muy agresivos Es posible que esta misión requiere de más de dos personas Hostia, si quién podría venir Te animo a reunir a los más aliados antes de partir Gente de vuestra confianza La profundidad del área cero os aguarda un desafío sin parangón Vale El área cero Esto no me gusta un pelón Allí es justamente donde Mabostiv sufrió aquel incidente En lo más profundo del foso Sinceramente preferiría no volver a poner un pie en ese sitio Pero... Dime, ¿tú quieres ir? Sí Sin duda Supongo que podríamos hacerle el favor No puedo dejar que mi amigo vaya solo a un sitio tan peligroso Está bien Vayamos juntos El personaje mío todo feliz y Damián ahí un poco... Un poco viendo cómo está la cosa Cuando vea a mi madre pienso soltarle todo lo que llevo dentro Venga, José Ángeles, vamos aquí Voy a marcarse un combate para ver si estamos preparados para ir a área cero Bueno, al fin será para ver si yo estoy preparado Uh, combate contra Damián, ¿eh? Hostia, no me jodas Otra vez se me ha quedado... Otra vez se ha quedado parado el cronómetro aquí de la captura de ahora De la OBS de mierda este Eh... O sea, te voy a salir fuera a ver si puedo parar un segundo Vale Voy a parar un segundo, ¿vale? Para seguir porque no sé cuánto tiempo llevo ¿Ok? Sí Vale, ya estoy aquí Llevo unos 20 minutitos Vamos a seguir Eh... Vamos a enfrentarnos a Damián, a ver Eh... No creo que sea bueno ir con el que le dirige Teniendo en cuenta que está la lluvia Teniendo en cuenta que está la lluvia Voy con Don Tozo Vemos si es el luchero, ¿estás listo o no? Sí Voy con Don Tozo, ¿vale? Así se habla ¿Tú también estás listo, Mabostiv? Uh, 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 uh Está listo, está listo, ¿eh? Mabostiv está más que preparado ¿Vos a luchar con Mabostiv? Entiendo que te preocupes por él, pero... Míralo Está como nuevo Nadie se creería que estuvo con Vale siempre hasta hace poco No para de yurikirar y de pedirme que le deje un luchar contra ti Este campeón siempre ha sido un apasionado de los combates Aunque tampoco ofreceres algo al nivel de la delegada Bueno Que no debiese que preocuparte Gracias a la especie a mi compañero y yo Volvemos a estar listos para la acción Como crees, marchando un menú de degustación Vámonos, Damián, vámonos Ahí va, ahí va Compate contra Damián, chicos Y me abre con Griden Vale Creo que voy a seguir, ¿eh? Creo que voy con Don Dozo Os pongo que durante la búsqueda de las especias son unos compañeros de primera Uh, vale Me va a tener ese equipo, ¿eh? Al 58 Vale, los tiene a menos nivel que Cassiopea Eh, vale, vamos con el Hidroarillete A la lluvia le vamos a meter una hostia muy buena Aunque Griden tiene buena defensa, ¿eh? ¡Fua! Madre mía la defensa que tiene Griden, chaval Bueno, paralices... Vale, nada, paraliza Menuda de las defensas tiene Griden, ¿eh? Que estamos con lluvia, le he metido un Hidroarillete De este Pokémon que tiene buen ataque físico Y mirad cómo ha aguantado Vamos con otro Habría sido ideal bajar de la defensa para matarlo en el segundo golpe Oh, me ha matado en el segundo golpe Vale, lo he hecho más que... Me ha echado ahora He hecho máximo daño Ok Bueno, vamos a jugarlo sin cambio, ¿vale? Como estamos haciendo con este tipo de combates Touchcrull Sigo Tierra la planta, de hecho, sigo y... No, no, sigo y golpeo Sigo y golpeo, eh Latiazo Hostia, es que es más rápido el Touchcrull Bueno, hostia, me ha pegado Uff No lo he matado, eh ¿Cuánto me ha quitado? Antes me ha quitado 100 y algo No me mata de otro Si no me hace crítico, no me mata Si no me hace crítico, no me mata Latiazo Vale, no me ha hecho crítico, no me mata Tío, sí ¿Qué más va a tener, tío? ¿Tiene un Cloyster? Creo que tiene un Cloyster Quiero que va a tener un Garganacle Un Scooby Jane Vale Vale, va a tener claro 5, 1 de cada dominante Y el nuevo Steve Vale, Scooby Jane Es planta fuego Podría seguir Pero estoy tocado, voy a cambiar Es planta fuego Es planta fuego, eh No te creas que tengo muy claro que sacar aquí, eh De hecho, si os fijáis No tengo nada eficaz para hacerle Podría ir con quién Alguien que le vaya a aguantar bien por lo especial, ¿no? Yo creo que este juego es especial Podría sacar a Vaxcalibur Podría sacar a Vaxcalibur Y si le da por hacerme algo de fuego Que entiendo que no Porque estoy con un agua ahora mismo El Vaxcalibur Si me hace algo de planta Se lo voy a aguantar bien Ramón y hielo Me resisto por 4 plantas Y luego Ya veremos con qué le pego Por cierto, se ha ido a la Joula Hostia, si de esto, tío Se ha ido a la Joula Ya me ha ido al combate Vale, le aguantamos bastante bien La energy bola Y ahora, ¿con qué te vamos a atacar? Un asalto espadón Se cargará al Scooby Jane, ¿no? Vale Vale, menos mal Porque si no me habría metido Todo lo de daño Vale, bien, bien Bien, buen golpe 100% claro Eh, sí Me va a meter el doble de daño ahora Vale, tiene un Arcanakel Ya lo había previsto Eh, vamos a cambiar Este tío es roca Yo soy hielo Además, he hecho antes El asalto espadón Así que me va a meter el doble de daño Eh, me va a hacer algo de roca Por mi largo lo voy a aguantar bien Anihilate lo aguantaría bien Kingambit lo aguantaría bien Vamos con Colmi largo Vamos con Colmi largo Tierra resiste roca No lo tengo claro, eh Si tierra resiste roca Resisto por 4 El ataque de roca Y si no, pues como mínimo Lo voy a resistir por 2 Viendo lo que me ha quitado Yo diría que lo estoy resistiendo por 4 Vamos con Terremoto Terremoto, esta app 100 de potencia Lo voy a aguantar Porque tiene buena necesidad física Pero ya está Están parrocas Uff, que feo, ¿no? Eh, que feo eso, ¿no? Que feo eso, ¿no? Tengo que irlo rápido, eh Tengo que irlo rápido Que lo quite con el Con mi largo O sea, te voy a mirarlo ahora Voy a sacar un Clayster Eh, sigo Vale, Clayster también lo había previsto yo Efectivamente tengo el giro rápido ¿Puedo golpearle con giro rápido? ¿Me va a tardar de algún golpe? No me va a tardar de algún golpe, ¿no? Ojo, le puedo hacer demolición A intentar matarlo Demolición ¿Todo más rápidos? Eh, lo voy a contar Que me hace hidroriete Ah, me ha atacado físico O sea, me ha pegado una buenísima hostia, eh Oye, que vivo que contiene una defensa Física de la hostia, eh Para ver que me haya hecho tanto Bueno, bueno ¿Giro rápido me lo cargo? Sí, ¿no? Me lo cargo y me quito las trampas No me lo cargo, por favor En serio Pero si mira lo que le he quedado de vida Me va a matar Me mata Pero como no No entiendo como no lo he matado Y no entiendo como el hidroriete Me está haciendo tantísimo daño No, no En serio Eh En serio 184 de defensa ¿Cuánto ataque tiene Cloister? No, en serio ¿Cuánto ataque tiene Cloister? ¿Y por qué el giro rápido no lo ha matado, tío? ¿En serio le ha quitado tan, tan poco el giro rápido? Bueno, pues nada Pues sí Pues sí le ha quitado tan poco, parece Bueno, vamos con un Hilaip Y esto ya Vamos a finiquitarlo Porque le queda el Cloister Y le queda el Magustiff Vamos a germen Aguanta esa también, Cloister Aguanta esa también Madre mía, tío Como lo he quitado tantísimo con la demolición Y tampoco con el giro rápido Que vale que la demolición metía por dos Pero... Lo que sé Me parece que ha habido ahí algo raro Y después lo que me ha metido con el Hilaip De Cloister En lo posto, ¿no? Porque estoy teniendo 180 de defensa Vale, Magustiff Nos ahorramos su intimidación Está en nivel 63 Vamos a meterle un tajo cruzado Voy a teracristalizar además Para quitarme el recibir un ataque neutro de tipo siniestro Entiendo que él también va a teracristalizar Igual no, pero yo creo que sí ¿Vale? Sí Hay que celebrar que ya está como la rosa Magustiff Teracristalízate y muestra tu talento Lleva bala porque bola al revés, también Se ha llevado al revés No sé si os habéis fijado Pero aquí se realiza esa siniestra, ¿no? Sí Vale, pues está, con cruzado Te lo vas a comer enterito Y te vas al carrer Yes Vale, buen combate Solo se me ha ido el... El Colmi Largo Y se me ha ido Colmi Largo La verdad que En una situación curiosa Unidos a cuanto menos Qué pena Magustiff Casi lo conseguimos Gracias José Ángel De nada, hombre De nada, Damián Me gusta Damián, eh Un grande No me extraña que fueras capaz de derrotar a los Pokémon dominantes ¿Cómo te las gastas? En fin, me da que vamos a necesitar ayuda sí o sí El área de cero está llena de Pokémon fortísimos Y de máquinas de lo más complejas Así que yo diría que como mínimo necesitamos a dos personas más Alguien fuerte que tenga el reino de campeón Y alguien que sea un as de la tecnología Oh, vale Ya me la estaba viendo venir yo esta, claro Qué pena tener que venir Noa y Mecía Noa sería perfecta Noa, esa es la que tal lista que resultó ser la realidad del tío de estar Que ya sería perfecta, desde luego Pero... Juntas se apaña para hacer amigos en círculos tan turbios Bueno, estamos en contacto Si uno consigue que más gente sea una de nuestra causa Que llame al otro, ¿vale? Yo sigo pensando por si se te ocurre a alguien más a quien pueda interesarle Pues a Noa y a Mecía Senda legendaria Ah, vale Completamos la senda legendaria aquí Vale, 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 vale Y ya esto es preparación para ir al... Al área cero Vale, entiendo ¿Tengo que hablar con Noa o algo? O directamente Noa ya se une Vale, tienen pinta de que ya Noa directamente se une Pues... Señores Liga Pokémon Liga Pokémon Sí, sí Liga Pokémon Sí, 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 sí Se viene la liga Se viene la liga No sé si voy a tener que vencer la liga A ver, yo creo que la liga la vamos a hacer antes que el área cero, ¿no? Es que me parece más interesante el área cero que la liga Sinceramente, la liga... Bueno, pues será una liga Con su alto mando Y ya Y ya Pero el área cero... Tienen pinta de que es donde se va a desarrollar el final del juego Lo digo porque a lo mejor llego a la liga Y antes de la liga Me enfrento a Vencía Y ya Vencía se nos une para esto del área cero Pero yo creo que haremos la liga Igualmente Pues... Señoras y señores Se viene la liga Pokémon en el siguiente episodio Habrá que atravesar su juego en una calle Victoria Aunque no parece tampoco Mirando el mapa es que tampoco parece muy larga la calle Victoria, ¿no? Porque esto es colarse por aquí Y no parece un trayecto muy largo No para nada Bueno, no sé Veremos qué ocurre en el siguiente episodio Chicos, este lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao